Presentamos las condiciones del tiempo para este día martes 14 de abril. Como podemos observar, continuamos bajo la influencia de baja presión. Esto permite a que mantengamos condiciones cálidas durante el día, temperaturas altas, especialmente regiones del norte y oriente del país, y no se descarta que se presenten algunas lluvias aisladas de regiones del sur al centro del país. Esta es la lluvia acumulada que llevamos durante los primeros días del mes de abril, lluvias que se han registrado especialmente hacia la parte suroccidental, boca costa y oriente del país. En cuanto a temperaturas máximas, el departamento de Petén y Oriente presentan las temperaturas más altas, temperaturas que se han registrado de 41 a 42 grados. Para este día persisten condiciones cálidas con temperaturas de 39 a 41 grados para el departamento de Petén y Oriente del país. Meseta central que incluye la ciudad capital 29 a 31 y costa sur con temperaturas de 34 a 36 grados. Podemos observar que continuamos con la entrada de humedad tanto del Caribe y del Pacífico, esto asociado a un sistema de baja presión que se encuentra cercano al Golfo de México, por lo que no se descarta puedan presentarse algunas lluvias con actividad eléctrica del sur al centro del país. En cuanto a las imágenes satelitales, logramos observar algunos núcleos convectivos hacia el centro del territorio nacional. Esto y las altas temperaturas que se presenten el día de hoy podrían favorecer a que se presenten algunas lluvias del sur al centro del país. El viento predomina del sur en horas de la tarde, sureste ligero a moderado. Esta es la lluvia prevista para el día de hoy martes, para el día miércoles y para el día jueves. Entre las recomendaciones más importantes son tener precaución por las altas temperaturas que se presentan del norte al centro del país, ya que estas temperaturas y lo seco del suelo favorece a la proliferación de focos de incendio forestal. Esto es lo que tenemos para informarles. Les deseamos un feliz día.